Edwin Luna, ¿cómo estás? Bien, gracias por saludarte. Oye, qué padre esta entrega de revista Foro Magazine. Sí, muchas gracias al doctor Alonso. Estoy muy contento de que nos haya invitado, mi esposa, por estar aquí en esta noche. Palomazos que te aventaste con nuevos talentos. Pues bueno, la mayoría ya tienes una gran trayectoria, como Megan, como Miguel, los estudios que los conozco hace muchos años a todos. Los aprecio y los vendieron mucho. Oye, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que vienen, de los realities que tú has estado como juez y todo ello, pues para llegar a ser como tú eres, porque sí eres una estrellototota del regional. Bueno, primero que nada que se preparen, porque creo que cada día hay mucho talento más preparado. Estoy sorprendido que mucho talento nuevo en el régimen mexicano, no nada más son buenos en la música, sino que te hablan cuatro idiomas, cinco idiomas, que hacen muchísimas cosas y hay que ver todo eso, ¿no? Cómo se están preparando de una manera distinta y adaptarnos a cómo está evolucionando la música. La verdad, mi respeto para todos. Muy bien, Edwin, pues enhorabuena, felicidades. Y arriba el telón, por favor. No, 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 no.